A través de un video que circula en redes sociales, madres y padres de niños con cáncer pidieron a la población realizar un voto informado. Denunciaron el desabasto de medicamentos pediátricos-oncológicos en el país. Por su parte, el vocero del Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer, Israel Rivas Bastidas, exhortó a los padres de los niños con esta enfermedad a no bajar la guardia y destacó que tienen el derecho a la salud y de luchar por la vida de sus hijos. Por otro lado, Andrea Rocha, abogada del Movimiento, aseguró que tras tres años de lucha se han amparado a más de 220 infantes con cáncer y que cuentan con una sentencia definitiva en todo el país. Quiero decir que más allá de haberse terminado esta problemática tan terrible del desabasto de medicamentos pediátricos-oncológicos en el país, hoy sigue habiendo esta problemática en muchos hospitales. Nos duele mucho ver la indiferencia del presidente de la República, nos duele mucho que se nos denosten, nos duele mucho que se nos calumnie y que se utilice toda la estructura del Estado, toda la fuerza del Estado para golpear a madres y a padres de familia que de por sí ya son o ya somos vapuleados por la problemática del desabasto. Informó para El Capitalino, Marco Najera.